Quedena que se han ganado de ganar para que Uy, y así para que, con Hamza, Paita, así para que, peru, suyo, marcasana. Masuma manktaawi, suma toktaawi, Oka tra, hakerusa, masuma, cosista, ya huilaki. Hichasti, Uy, y aprañani, Paita, y dinagaru. José Luis Chávez, Fabián Márquez, José Luján, Héctor Ferrer, Oka Maraki, Ximena, Sangaño. Kupanagasti, Chamancha, para que, guama, amtaawi, Misión Ceviche. Kaisa Nueva Yur, Uka Taipindra, Kupanagasti, Uy, y aprañani, Mangta, e aprañani, Ceviche, Uka, manktaawi. Ceviche, mankta, e adagiste, Nairakatra, Kupanagast, tokta, anyapawa, Afro-peruana, toktaawi. Yati aprañawa, Kivasan, manktaawi, nagasa, Churasi, niusasina, Uka, taqiraki, Uka Taipiruha, Walik Oji, Purt, Aparaki. Uka Taipiruha, Takenigwa, Purt, Aparaki, Uka, Ngarakinawa, Donald Traun, Estatua de la Libertad, Uy, 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 Chirinaga, Achago, Minimauz, Uka, Tkakut, Karakiwa, Apakatanakha, Tvei, Buktaipita, Unikanyataki, Chakamasti, Liatungu, Guaranka, Warakapa, Uy, Chirinaga. Uka, Mawa, Pukta, Asirakina, Akire, Amtaawi, Jayaia, Peruzullo, Marga.